Toma chiquitín Venga El electrocrimo es bueno Eh niño Eh chiquitín Toma chiquitín Chiquitín Chiquitín, chiquitín, chiquitín Toma chiquitín Está bueno eh Que está rico Está rico, rico Está rico, ¿eh? Está rico, ¿eh? Chiquitín Come, come, chiquitín Come Aquiles Come Aquiles Come Aquiles Come Muy bien Come, come Come Come, 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 chiquitín No coli Está rico, ¿eh? Que está bueno Eh mi niño Está rico, ¿eh? Está bueno Está bueno Muy bien Está bueno niño A ver chiquitín por detrás por detrás por detrás por detrás por detrás chiquitín 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 come come ahí